Mi nombre es Néstor Morroveli, soy ingeniero electromecánico de profesión y actualmente me desempeño como gerente de medición de la empresa distribuidor de electricidad del norte de norte. Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento algunas denuncias que entiendo que deben de ser conocidas por toda la opinión pública. Vamos a empezar con esta que hemos depositado, como ustedes pueden ver, papel timbrado y pueden ver dirigida ahí a doña Milagros Ortiz Bosch, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, firmada por un servidor con todos esos anexos y en calidad de gerente de medición. Miren, es de norte, Juan Andrés Cueto, sigue como las castañas, siempre en el fuego. El famoso mitómano de Cueto, de que los apagones se acabaron con la llegada del cambio, el de la culebrita y todo eso, que aspira por cierto alcalde, Santo Domingo Este. Se ve envuelto ahora en un nuevo escándalo, señores. Entonces, Néstor José Morrobel, que es el actual gerente de medición de EDENORTE, se ha hecho noticia y viral en las redes sociales con un video que él colgó donde hace las siguientes denuncias. Inclusive, él le hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que interviniera. Él denuncia que EDENORTE hizo una licitación de 250 millones de pesos comprando medidores, donde él, como ingeniero electrónico y gerente de medición de EDENORTE, dio un informe desfavorable con relación a estos medidores porque él dice que no cumplen con los requisitos técnicos, tienen desperfectos de fábrica. Y que, sobre todo, están sobrevaluados. Le dice, si estuvieran nuevos en óptimas condiciones, estarían caros, sobrevaluados. Pero, aparte de eso, tienen problemas técnicos que no funcionan en la inmensa mayoría. Y, por eso, él hizo este informe desfavorable. Y, aún así, EDENORTE hizo la compra. Él hizo unas comunicaciones oficiales con el timbrado de EDENORTE, a su firma, porque él es el gerente de medición, y la depositó en ética, donde doña Milagros Ortiz Bosch, que, por cierto, no se ha pronunciado de eso, cuando un funcionario hace una denuncia tan importante como esa. Y también la depositó en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que dirige Pimentel. Pero, él aprovechó el momentum del video y añadió otra denuncia aún más grave, porque el monto es más alto, de presunta corrupción. Y, él dice que EDENORTE pagó la indemnización por una denuncia de supuesta interferencia energética ante una línea de comunicación, pagó 1.200 millones de pesos. Y, él señala que también había hecho un informe técnico donde no existían las bases para inferir o que pudieran demostrar que tal interferencia ocurrió y que, por ende, no era necesario pagar esa indemnización. ¿Pero a quién fue que le pagaron la indemnización? A una empresa. Eso no ha trascendido, porque él no lo dijo. Quien hizo la denuncia fue el gerente de medición, Néstor Morrobel, pero él no le dio el nombre de la empresa ni nada, y eso ha quedado en una nebulosa. Entonces, ha quedado en una nebulosa ese supuesto pago de 1.200 millones de pesos por una supuesta demanda que no conocemos y simplemente la denunció. Y, a mí, lo que me llama la atención es que no se haya ahondado en eso. Explotó la compañía por culpa de la electricidad, algo así. 1.200 millones de pesos. No sé, pero él denuncia que son 1.200 millones de pesos. Y le hizo un llamado al presidente que interviniera. Y le dejó dicho al presidente que esa denuncia está incluida y él la depositó en Ética, donde no hay milagros, y en compras, en contrataciones con Pimentel. ¿Sabemos si este empleado público cuántos años tiene trabajando en la institución? No, no. Pero supongo que tiene, supongo, no sé, quiero creer que tiene más tiempo de lo que tiene el gobierno del cambio. O cuando viene a ver, no, cuando viene a ver, entró con el cambio y el tipo se vio, el pana se vio en la encrucijada, de si tapar esto o si no, y ahí vengo yo con mi análisis de lo que estoy viendo. Antes de este análisis, he leído, no, no, es algo breve, he leído en algunos comentarios en Twitter diciendo que este muchacho, porque es joven, de que lo iban a cancelar, de que está en vía de cancelación. No, claro, ahora está en vía de cancelación. No, 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 antes de publicar este video, que como que lo iban a cancelar y que entonces él, como forma de estrategia, publicó este video. Sí, entonces mira. Picó alante, como quieran, el que da alante da dos veces. No, no, además ahora tiene... En temas tan delicados como ese. Esa cancelación, si es cierto, van a tener que pararla, porque no pueden cancelarlo ahora, antes de averiguar lo de su acusación. Sí, y dice que la depositó en la... En ética, en ética, a doña Milagros Ortiz Bosch. Seguimos entonces. Sí, mira, yo, este técnico, gerente de medición, con una persona profesional, darte las declaraciones ahora, en medio de transcontinamiento, de corrupción y tal, siendo gerente de la actual gestión, sabiendo que está en peligro de su posición, o hasta que lo sacrifiquen a él como tonto útil. Pero eso me transportó a mí al caso antipulpo de la OISOE. Cuando el técnico perito Aquiles Cristo Fersan, que se llama, en medio del juicio, mencionó el nombre de Gómez Díaz, y dijo, si a mí me están llamando aquí, porque supuestamente estoy coludido con el caso antipulpo, que con todas las obras, una por una, que se le están sumando, y todo lo que se buscó el antipulpo, suman cinco mil millones de pesos. ¿Por qué entonces yo decidí buscarme en eso? Y en esta, y él presenta aquí, mira, que él auditó como técnico, como perito, que era su responsabilidad, la entrega de una obra que estaba realizando Gómez Díaz, como empresario de construcción, y él no le dio el visto bueno. Y el pago de esa obra significó que no se le pagó en ese momento unos 21 mil millones de pesos a Gómez Díaz. Yo lo había dicho aquí en este programa, que son cuatro antipulpo. ¿Por qué eso me vino a la mente en el momento cuando escuché a Morrobel denunciar esto desde el norte? Porque Morrobel, pienso yo que está pensando, bueno, pero si yo no me estoy buscando nada, soy un tipo serio hasta ahora, y posiblemente esta gente se esté buscando unos cuartos. Mañana, en el futuro, cuando te van a estar dando cuenta ante la justicia, me van a llamar como ese tipo Christopher, que es lo que estaba haciendo su trabajo. O sea, yo me veo en los zapatos de ese tipo. Entonces, me está yendo mal doblemente. Y aquí yo estoy especulando, estoy diciendo que es a su caso. Porque el tipo, ni está involucrado en la búsqueda ahora, que lo dejan fuera, porque es el técnico. Porque dice, bueno, si fuera a buscarse, la dice, diablo, me dejaron fuera de la búsqueda y tengo que valider esta mierda. Claro. Y encima de eso, soy serio y me van a joder. O sea, de las dos formas. Exactamente. De las dos formas tienen que gritar. Porque si él fuera parte de la búsqueda, que evidentemente no lo ves porque lo denunció, y le dice, mira, me te toca tanto para que tú dejes como bueno y vale tú que eres el técnico de esto. Todo matando y cállete. ¿Verdad? Dice, estoy jodido aquí y también en el futuro, cuando vayan a buscarlo ahí, yo me voy a buscar a mí también porque yo he tenido que tener que hablar de eso. No, déjame tirarlo ahora. Para que la sorpresa con mi nombre, en este caso, no sea, preguntándome por qué yo me coludí cuando realmente no lo hice ni me busqué un chile. O sea, miren el contrato que estoy haciendo ahora. Entonces, este ingeniero hace esa denuncia muy valiente, muy valiente y muy responsable de tú venir a denunciar eso en un medio. ¿Verdad? Porque otras personas, por ejemplo, los radicalmente serios pero cobardes, habían renunciado y se van. Déjame quitarme de aquí. Renuncio. Hago el informe, lo entrego internamente, me quedo con mi copia, renuncio y me voy. Pero el pana hizo la denuncia, lo llevó a ética, lo llevó a con preguntaciones y lo hizo público. O sea, ¿qué tú infieras automáticamente? Yo infiero que él, evidentemente, no está involucrado en cualquier cosa tubia que se esté haciendo ahí. Y no está en la gracia y no está en la gracia de la administración. ¿Dónde es el norte? De Cueto. Andrés Cueto. Andrés Cueto que está haciendo sus malabares y su locura porque él dice que los apagones se acabaron cuando entró el cambio. No, hubo una crisis de apagones y acuérdate de la famosa culebra. Sí, entonces ahora tiene esta crisis interna que le va a hacer un apagón a él, se supone. Se supone. Aunque no en el accional del Ministerio Público porque el Ministerio Público ha brillado por su ausencia en acciones que tengan que ver con funcionarios de este gobierno, pero sí, por lo menos, de la mano del presidente que espera más el presidente Luis Abinader para deshacerse de ese señor que no sale de un escándalo, de un sonido, ni cuando hace ni cuando no hace, pero cuando no hace dice un disparate en un medio de comunicación. Cuando no lo hace dice un disparate porque él fue tendencia en estos días cuando lo entrevistó un periodista hace dos semanas en el carro que saltó con la misma barra basada. Los pagones son culpa de los peleditas. Sí, que eso es culpa del gobierno para los peleditas. Cuando no lo hace la dice para que suene. Mira ahora, 1.200 millones supuestamente de pagos de una indemnización de una demanda que según este técnico interno, un gerente de medición, un profesional en el área, dice que no tiene bases. Habría que ver la existencia de esa demanda, cuál es, a qué compañía fue que se le pagó, a razón de qué fue la demanda y si el pago se analizó, cuál fue la sentencia, ¿no? Y lo otro es que aunque es inferior en monto, tampoco, no quiere decir que sea pequeño, que son los 250 millones de pesos pagados por medidores que según este señor Morrobel, Néstor Morrobel, no cumplen, no sirven. Están en desperfecto, no están en óptimas condiciones y para colmo están pagados a un sobreprecio. Entonces ahí está se trae a la palestra el nombre de Cueto y yo le hago un llamado por enésima vez a doña Milagro con T. Bosch, ella que ha enarbolado la reelección en contra de las convicciones partidarias que ha tenido el PRD siempre, ella familia de Bosch y muy cercana a Peña Gómez, ella que ha enarbolado la transparencia y lo correcto que para mí ha puesto en jaque su legado histórico o político, debería expresarse y tomar unas cartas en el asunto de esta denuncia que hace Néstor Morrobel, actual gerente de medición en el norte que denuncia mal manejo de fondos públicos por 250 millones de pesos y posible acto de corrupción por un pago de 1.200 millones de pesos. Esta es la Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, comentar y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!